en este video vamos a explicar como realizar el ejercicio asignado para el parcial en WinQUSB lo primero entonces como en este caso aplica para un ejercicio de PersePM vamos a ingresar a la opción de PersePM del programa WinQUSB listo, después de haber ingresado al programa vamos a darle click en la opción File y New Problem acá tenemos el campo para ingresar el nombre del problema, el nombre de actividades y en que unidades está especificado el tiempo en este caso pues yo le voy a poner el nombre del problema que me correspondió que es el problema número 3 este problema cuenta con tres actividades y está en días la unidad de tiempo de ahí dejamos todas las opciones como se encuentran como nos indicaba el video de ejemplo que se encontraba en la plataforma y le damos ok acá ya tenemos las actividades, tenemos el nombre de la actividad, tenemos el nombre de la actividad y en estos dos campos en uno debemos colocar que actividades se deben realizar antes para que se pueda realizar esta actividad y el tiempo que se tardaría normalmente en realizarse la actividad para este ejemplo tenemos que la actividad A precede a la actividad D para la actividad C y E son precedidas por la actividad B la actividad J y K son precedidas por la actividad E la actividad C y H son precedidas por la actividad I C y H y F, G, I y J son precedidas por L y M entonces como L como M para la F la G igual la I la I la I y la actividad J listo ahora tenemos que según el ejercicio el tiempo normal para la actividad A es de 10 para la actividad B es de 20 para la actividad C es de 8 para la actividad D es de 5 para la D de 17 para la F de 13 para la G de 14 para la H de 8 para la I de 12 para la I de 12 para la J de 4 para la K de 25 para la L de 11 y para la M de 9 una vez completamos todos los datos requeridos le vamos a la opción de Sol y le damos que nos muestre la ruta crítica entonces acá en en este caso ya la tabla que nos muestra nos indica cuáles serían cuál es la ruta crítica si hay una o varias también nos indica cuál es el tiempo total que va a tardar o que tardaría esa ruta crítica adicional a eso tenemos el tiempo el tiempo más próximo y el tiempo más lejano para la ejecución de cada actividad bueno en este caso nos dio que eran 62 días el tiempo de la ruta crítica y que únicamente hay una ruta crítica la ruta crítica se cumple realizando la actividad B, E y K esta ruta crítica quiere decir que esta sería la ruta más larga que tendríamos al momento de realizar las actividades necesarias para que se pueda realizar el proyecto al igual que en el que en el ejercicio si comparamos tenemos exactamente los mismos tiempos o sea acá tenemos los tiempos que se tardaría cada actividad acá tenemos el tiempo más temprano y el tiempo más tardío para cada para las rutas y pues como podemos ver el tiempo de duración sería 62 días que es el que nos está dando el ejemplo y al igual que tenemos en el buen QSB tenemos los mismos 62 días también podemos ver como nos muestra como nos muestra en el ejemplo que la ruta crítica es la variable o bueno sería la opción B, E y K y pues si miramos en la ruta que nos dio acá también tenemos que es la opción B, E y K que otra cosa podemos analizar acá bueno los tiempos de de las actividades también los podemos ver acá tenemos los tiempos igual cual sería como podemos ver la última sería en 62 y pues como se va cumpliendo tanto el tiempo más tardío el tiempo más temprano y el tiempo más tardío acá bueno también nos muestran cual sería la probabilidad de terminar antes el proyecto y el y la duración con una probabilidad de hacer renueve el 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 diagrama de cómo deberían ser las actividades y de la realización de la ruta crítica acá tenemos que la ruta crítica como nos tiene el resultado sería la opción B, E y K y pues tenemos la distribución de las demás actividades con sus predecesores por ejemplo A con D para que se pueda realizar F, G y H tiene que cumplirse la actividad D acá por ejemplo B es predecesora de C y D E y pues tenemos los tiempos de cada actividad tanto el más tardío el más temprano como el más tardío y pues eso sería todo para el caso de este ejemplo hasta luego hasta luego y y y y y